Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, pues nada, estamos muy agradecidos de poder formar parte de este evento de la Dovde y esperamos poder compartir hoy con vosotros toda la experiencia que hemos tenido utilizando este tipo de tecnología. Bueno, vamos a hablar un poco de Project Rocket, un poquito de Machine Learning también, vamos a estar Alessandri y yo dándolo todo aquí hoy un poquito. Y nada, bueno, lo primero de todo, dar las gracias a los patrocinadores, ¿vale? Porque al final sin ellos no sería posible este evento, así que desde aquí, pues, dar las gracias a todos y esperemos que todos los que nos estéis viendo disfrutéis también con esta sesión. Bueno, mi nombre es Rodrigo, para los que no me conozcáis, soy AI Technical Lead en Plain Concepts, y hoy me acompaña aquí mi compañero y amigo Alexander. Sí, bueno, gracias, Rodrigo. Bueno, yo me llamo Alexander González y, nada, como dijo Rodrigo, trabajo junto con él al día a día en el equipo de Inteligente Artificial aquí en Plain Concepts Madrid. y, nada, bueno, encantadísimo de poder estar aquí con todos ustedes y, bueno, aquí nos tenéis para cualquier cosa, ya tenéis nuestros contactos y correos si tenéis dudas al final de la charla y, bueno, pues, estamos encantadísimos de poder estar aquí. Sí, bueno, lo primero de todo, o sea, qué es lo que vamos a hablar hoy o de qué vamos a ver, ¿vale?, en esta parte. Es decir, es importante que un poco, pues, veamos que queremos ver cómo se construiría un sistema inteligente desde cero, ¿vale?, de esa parte. Es decir, imaginaos vosotros que, pues, desde un vecindario, pues, nos han encargado, pues, que se quieren, pues, tienen ya un sistema de CCTV incluido, ¿vale?, que está con todas las grabaciones en tiempo real para mejorar lo que es la seguridad de lo que es ese vecindario, pero quieren llegar un poquito más allá porque, al final, pues, como ya sabéis, en todos estos típicos vecindarios, pues, a lo mejor urbanizaciones, pues, se juega mucho en el niño, juega mucho en la calle, juega mucho, pues, a lo mejor, pues, entre todos ellos cruzan sin querer, pues, la zona de tráfico internas que pueda haber los residenciales, etcétera. Y, al final, nos han pedido un poco que quieren analizar el tráfico, es decir, cómo se mueven un poco lo que son los coches por este vecindario. Toda esta información que tenemos. El objetivo de hoy es mostraros cómo podríamos resolver este problema, ¿vale?, con todas las herramientas que tenemos y los conocimientos que tenemos hasta cómo lo podríais llegar a poner incluso en producción y escalarlo, ¿vale?, en lo que es implantar, llegar a implantar un sistema CCTV como tal, ¿vale? Bueno, lo primero de ello es que nos enfrentamos a varios retos como tal, ¿vale?, aquí cuando vamos a construir este sistema inteligente. Tenéis que tener en cuenta, pues, uno de ellos es decir, vale, pues, obviamente lo primero de ellos es que tenemos imágenes, tenemos grabaciones de vídeo y, al final, lo que queremos es detectar información en esas grabaciones, ya sean, pues, por ejemplo, a lo mejor, pues, coches, personas o lo que sea, ¿vale?, en esa parte que nos dé información de cómo se está moviendo o el tráfico o las personas por medio de esa zona residencial. Para ello, pues, podemos utilizar técnicas de inteligencia artificial, ¿vale?, como puede ser detección de objetos como tal e incluso también detección de zonas peligrosas, que ahora luego explicaremos un poco cómo podemos llevar esto también a cabo. Una vez que tenemos esto, ¿vale?, y decimos, vale, necesitamos un sistema de tracking, necesitamos un modelo de Deep Learning o de Machine Learning que haga toda esta parte, pero ¿qué más necesitamos si lo quiero poner yo esto en producción, no? Necesitamos, a lo mejor, que nuestro modelo esté listo para tener una inferencia en tiempo real, ¿vale? No nos valen modelos, como explicaré más adelante, que a lo mejor tarden 8 segundos en hacer una inferencia por cada frame porque ya suponéis que a lo mejor enviamos alertas cuando sea demasiado tarde, ¿vale?, a la gente. Y luego también, si están preparados para implantarse, ¿vale?, en un sistema de CCTV, a lo mejor tenemos que pensar que pueden utilizar cámaras muy antiguas, pueden utilizar software también muy antiguo de estas cámaras, y decimos, vale, ¿y cómo cojo yo toda esta telemetría o toda esta información que me llega de CCTV para poder organizarla, para poder utilizarla, para poder procesarla y demás? Pues todo esto es lo que vamos a ver a lo largo de la charla también de hoy, que forma parte también de ello. No solo quedarnos a la intención del modelo, sino también quedarnos en esa parte de cómo implantarlo y ponerlo en producción. A ver, si quieres, Alexander, continúas tú por esta parte. Sí, bueno, yo creo que antes de empezar con toda la parte más técnica y tal, yo creo que tenemos que centrar el tiro y ver un poquito qué es el estado del arte hoy en día de la detección de objetos, que es una gran parte, también una parte de la demo, un modelo que nosotros vamos a utilizar. Y yo creo que, bueno, qué mejor bienvenida que el Tesla Autopilot para explicar cómo estamos hoy en día en este tipo de campos de deep learning, en este caso Computer Vision, y ahí podéis ver, pues, la infinidad de, en este caso, modelos, un montón de modelos, en este caso, en paralelos, que te dan un cierto tipo de inferencia o resultado final. Entonces, hoy en día podemos decir que al final la clasificación de objetos ya está más o menos, ya está más o menos ya, cómo decirlo, desarrollada. Hay muchísimos, muchísimos avances hoy en día en la visión por computadora o Computer Vision. Y los modelos disponibles públicamente, pues, aquí podemos verlo. Hay un montón de modelos que están entrenados en grandes cantidades de datos, como en este caso Tesla. Y podemos, pues, desafiar un poquito ya este campo hoy en día y también con el hardware que tenemos. Pero, en cierto modo, ¿qué es el reconocimiento de objetos? El reconocimiento de objetos, principalmente, es como desde hace tiempo se está marcando también con métodos tradicionales, en este caso el Computer Vision, que también se está viendo ahí en los GIFs que ven en la imagen. Pero ya se trata de compatibilizar un poquito esos algoritmos que se llegaron a finales de los 90 y ahora, pues, compatibilizarlos un poco, meter también ese algoritmo dentro de procesos también de Deep Learning. En este caso, estos enfoques han cambiado muchísimo desde los años 90. Lo más común era juntar esos algoritmos, como puede ser SIF y SURF, pues, con algoritmos de Machine Learning para poder clasificar esas vectores características de la imagen, por ejemplo. Y hoy en día, pues, más o menos todos esos métodos, pues, son de la vieja escuela o uno de school y se han quedado un poco ahí a la espera de que también se le saque provecho y se le está sacando provecho hoy en día. Pero hoy justo vamos a sacar un poco de provecho a técnicas de Deep Learning. Vamos a ir un poco más de lleno a entender un poco ese reconocimiento de objetos utilizando este tipo de técnicas. Concretamente, la detección de objetos que combina esas dos tareas de localizar. En este caso, también la cumplían con las técnicas de Computer Vision. Pero, aparte, vamos a tener esa inteligencia de clasificar uno o más objetos dentro de la imagen. Si puedes pasar, Rodri. Vale. Lo que decía yo, esto no lleva, vamos, no es de hace un año ni dos, sino esto ya lleva también una tendencia bastante larga. Ahí he filtrado un poquito una imagen que encontré de 2013, pero puedo decir que hay muchos, muchos más antes de esa fecha. Principalmente, ¿cómo puedo decir yo esto? La detección de objetos ha crecido y, bueno, ha empezado más un poco el auge desde que empezó la familia de modelos que vemos allí, las RCNN, las FASC-RCNN, las FASTER. Son modelos de, por decirlo de alguna manera resumida, que sacan vectores características o regiones para luego insertarlas también con métodos de vanguardia, como puede ser la evolución de neural networks. Entonces, aquí se les sacó un provecho bastante bueno y dieron un aire fresco a todos los algoritmos que venían de antes de 2014. Se fueron incrementando, no voy a comentar mucho en detalle tampoco las mejorías, pero, bueno, mejoraron en cuanto a cómputo y en cálculo y se basan principalmente en características de bajo nivel también y detectando, pues, todo tipo de degradados, esquemas, bordes de la imagen. Luego empezamos también, que ahí nos pone la imagen, vamos, yo creo que el que sepa un poquito también que este es el contexto de Object Detection, ahí en 2013 no se ve, pero empezó las versiones del desarrollador Joseph Redmond, que empezó con todas las versiones de hasta bien días, como vemos ahí en la slide de la YOLO V5, pues, en 2013 empezó la YOLO V3, que es la que vamos a utilizar en la charla de hoy. Y desde a partir de ahí, imagínense, desde 2013 ya había antes, antes de esa, ya había un montón de, de 2016, que diga, ya había una primera versión de YOLO, que a la que estamos hoy en día es de la 2018, la YOLO V3. Luego también, en mitad de todas esas, había un montón de algoritmos, como puede ser el SCD, que también simula bastante bien lo que es el funcionamiento de YOLO, en este caso, pues, es como una alternativa muy similar, muy similar a la detección de objeto que realiza YOLO, que en este caso se realiza una única propagación hacia delante de la red. Y entonces, pues, bueno, pues ahí tenemos un poquito la tendencia a la que se está yendo en cuanto a CCD, YOLO, luego YOLO 9000, YOLO V3. Entonces, menos, ahí vemos un poco cómo es que la tendencia y que cada año esto se va incrementando. Te cabe destacar que es una cosilla que, ya que esto ya es únicamente informativo, la YOLO V4 2020, YOLO V5 2020 y PP YOLO 2020. Tres modelos, tres incrementos en un mismo año. Entonces, la verdad que esto está creciendo muchísimo, muchísimo y únicamente, bueno, es a mero informativo. Si puedes pasar, Rodri. Entonces, ya que hemos entendido un poquito cómo está el contexto, cómo están todos estos algoritmos y arquitectura de redes neuronales, principalmente hoy nos vamos a centrar en dos, en este caso, la YOLO V3 y la Tiny, que vamos a utilizar, bueno, en la Tiny no, pero bueno, no cabe destacar que también se encuentra en el primer Rocket, que vamos a comentar luego. Pero vamos a centrar el tiro en la YOLO V3. La YOLO V3, principalmente, por comentarlo muy, muy por encima, es una solución orientada a la precisión, principalmente a la velocidad, no específicamente a la precisión en cuanto al resultado. Y es un método, como comenté antes, de detección de objetos. Es más popular en la actualidad, yo creo que la versión 3 ahora mismo es la más utilizada, aunque ya la V4 y la V5 se van utilizando más. Y está diseñado, que luego ya también, a lo mejor lo comentamos luego, está utilizado como una base, o una arquitectura, se llama la Darnet, que no sé si a alguien le sonará, que la Darnet es como un extractor de características, únicamente, no voy a entrar en detalle, pero por estar familiarizado un poquito cómo es la arquitectura, la Darnet principalmente son 19 capas y, pues, cada una de ellas, pues, vamos a ir clasificando, vamos a ir progresando, ese input hacia un output. En este caso, con la idea de omitir todo ese ruido que puede entrar en una imagen, y vamos a extenderla a 19 capas. Entonces, la Darnet 53, pues, más o menos, en la YOLO V3, toma prestado también la idea de una ResNet. Aquí no voy a explicar mucho lo de la ResNet, pero la YOLO V3, principalmente, toma prestado esa idea de la ResNet para multiplicar de 19 a 53 capas. En este caso, podemos ver en el siguiente diagrama que son un montón de capas hasta que también distinguimos que son a tres escalas. La YOLO V3, pues, principalmente, es una mejora con respecto al resto de YOLO, únicamente, pues, en comparación con versiones anteriores, pues, presenta, como acabo de comentar, múltiples escalas, una red de tracción muy, muy, muy sólida con respecto al resto, y algunos cambios, pues, en las funciones de pérdidas. Pero, bueno, poco más. Únicamente esto es para tener un poquito en contexto la idea o el modelo que vamos a estar utilizando hoy, y yo creo que con esto estamos, vamos, estamos servidos. Perfecto, Alexander. Muchas gracias. Bueno, sí, es que la verdad es que, bueno, sí, tenemos que también tener en cuenta que tenemos que ir introduciendo poco a poco los conceptos que estamos viendo, porque si no también, muchas veces, pues, luego empezamos a ver arquitecturas, empezamos a ver esta parte, y tenéis que tener siempre un poco todo lo que hemos visto, que es lo que se tiene que tener en consideración para construir un sistema de detección de objetos en tiempo real, ¿vale? Aparte de todo lo que ha comentado Alexander, que es principalmente, pues, oye, qué topología de red elegimos, ¿no?, de red neuronal, o cuáles son de los modelos que tenemos hoy en día, o cuál es la parte, un poco el estado del arte que está, pues, ¿con qué nos quedamos para poder hacer esa detección de objetos en tiempo real? Esto cabe comentar que, evidentemente, no es lo mismo que una clasificación, ni mucho menos, esto es algo un poquito más complejo. De hecho, las clasificaciones en lo que es la parte de sistemas de tiempo real son muchísimo más fáciles, y sobre todo cuando no tenemos la parte de tracking, ¿vale?, pues, todavía más, digo, en ese sentido, porque aquí tenemos ahora que tener en cuenta que esto se ejecute de manera, no solo con un buen performance, como tal, ¿vale?, como puede ser un buen que el modelo nos dé un buen accuracy a lo que es un menaver ad precision, a lo que es la hora de detección de objetos como tal, sino que también, aparte, sea capaz de ejecutarse muy rápido para dar enseguida información, ¿vale? Entonces, aquí, ¿cuáles son los principales factores, que vamos a considerar a la hora de clasificar o de esos modelos a la hora de tener esa parte de detección de objetos? Uno de ellos es la topología, ¿vale?, de las redes neuronales, que lo ha comentado un poco Alessandro, que os he hecho introducción de algunas. Luego, la parte de comprensión del modelo, es decir, ¿cómo optimizo yo mi modelo una vez que lo he entrenado, lo tengo, ¿vale?, toda esa parte, ¿qué técnicas tengo hoy en día para optimizar mi modelo para que esa inferencia vaya más rápido, pero sin perder tampoco mucha precisión, ¿vale?, sin perder tampoco esa cure así como tal. Luego, también optimizaciones que se hacen post-procesamiento. Es decir, muchas veces, como ahora veremos, una de las optimizaciones típicas que se hacen, ¿vale?, para lo que es la detección de objetos y los sistemas de tracking, a veces, si no optimizamos el tiempo suficiente, o si no optimizamos de una manera que tarde tiempo, puede ser un cuello de botella para nuestro algoritmo en general, ¿vale?, y por último, como siempre, el rendimiento. ¿Cómo ponemos todo esto junto para que haga un pipeline que se pueda ejecutar de manera rápida, ¿vale? Lo primero de todo, pues, como hemos hablado, ¿vale?, es la parte de topología, ¿vale? Ya he comentado antes, Alexander, os he hecho introducción a algunas, a RetinaNet, bueno, ha comentado también algunas un poquito de Faster, FasterRCNN, ¿vale?, toda esa parte que ya había, que ese diagrama lo he montado un poquito al principio. Y aquí es un poco veros, en realidad, fijaos, el Average Precision, ¿vale?, que es una técnica utilizada, es una métrica utilizada para lo que es comparar un poquito, ¿vale?, lo que es esa precisión que estamos teniendo a la hora de detectar distintos tipos de objetos, ¿vale?, porque casi lo que os comentamos es que estas redes neuronales que tenemos, muchas vienen ya pre-entrenadas, se han entrenado con un conjunto específico de datos y para clasificar o detectar, más bien, ciertas categorías de ciertos objetos. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de considerar todo esto, ¿vale?, es, imaginaos, fijaos, tenéis la inferencia, lo que es el gráfico, ¿vale?, lo que marca la X, que tenéis esa inferencia en milisegundos, ¿vale?, y lo que marca, perdón, la Y, que es lo que tenéis ese Average Precision. Fijaos, en sistemas de tiempo real, donde nos estamos moviendo, que cuando, evidentemente, cuanto más bajo sea lo que es el tiempo de inferencia, ¿vale?, y más alto sea la Average Precision, al final nos queremos situar más o menos, por decirlo, sobre esta zona, más o menos, ¿vale?, en este caso. Ya podremos optimizar un poquito más, un poquito menos, ¿vale?, pero fijaos que a lo mejor dice, bueno, 200 milisegundos no son nada, pero tenemos que tener en cuenta que 200 milisegundos no son nada, ¿para qué?, para un sistema que está el solo recibiendo millones de imágenes a lo mejor por segundo, haciendo toda esa telemetría que podéis tener conectados hasta varios CCTVs a la vez, o que esté recibiendo muchas imágenes, fijaos, ese tiempo que se acumula, lo que tardarían en dar a lo mejor una resolución a un evento que ocurrió en el pasado también, a esa parte, lo que está ocurriendo ahora, si hay un retraso en lo que es esa decodificación o esa abstención de frames. Lo que tenemos también que tener en cuenta es intentarnos quedarnos en lo más, con un tiempo de inferencia lo más bajo posible, pero tampoco quedarnos por esta zona, ¿vale?, porque son Average Precision muy malos, ¿vale?, en esa parte también, o que no nos van a detectar. No me sirve de nada tener un modelo súper eficiente si no detecto tampoco nada en él, ¿vale?, en esa parte. Entonces, cuando vamos a utilizar modelos, ¿vale?, que ya están, por ejemplo, el caso que vamos a hacer nosotros ahí, que es detección de coches, el caso que vamos a ver hoy, en esta parte, detección de tráfico, la detección de coches está más que superada, ¿vale?, lo que es detectar un coche como tal. Lo que tenemos que tener en cuenta es qué consideraciones o qué modelos vamos a ejecutar. Es decir, si ejecuto yo, a lo mejor que obtiene a lo mejor esa parte de multiscale image que podemos detectar que se ha entrenado con imágenes a distinta escala, o si mi CCTV a lo mejor el coche no está cerca, o está no sé qué, porque estamos pensando muchas veces en que está el coche aquí, de cerca, ¿no?, y me va a venir siempre la cámara aquí. No, la cámara estará en el aburro de visión donde esté cada una, en esa parte, y será difícil, pues, entrenarlo para que tengan en cuenta también todas las distintas escalas, las imágenes, los distintos inputs que puedan venir. ¿Qué más cosas hay que tener en cuenta? El aumento, si se ha entrenado con la automatización, el conjunto de datos con el que se ha entrenado, si tenía calidad o no, la resolución de la imagen de entrada, etcétera, ¿vale? Todo esto es lo que tenéis que tener en cuenta, como veis, que son bastantes cosas, ¿vale?, a lo que es la hora de construir o seleccionar la topología, ¿vale?, para este caso. Nosotros nos hemos quedado con YOL V3, ¿vale?, aquí en este caso, que es el que tiene el proyecto Rocket, que lo mostraremos más tarde, entonces nos vamos a situar aquí, ¿vale?, que no está tampoco nada mal, como no vamos a tardar en hacer ni inferencia ni 51 milisegundos en esa parte, entonces es algo que es bastante rápido. Vale, otra de las técnicas que utilizamos es muy bien, ¿vale?, yo ya he podido tener mi entrenamiento, he podido tener mi modelo, pero imaginaos que esa topología todavía no me es suficiente, ¿vale?, para el entrenamiento que yo he hecho o no me es suficiente para esa inferencia. Podemos coger una topología que sea bastante buena, ¿vale?, que tengamos, pero a lo mejor el modelo es enorme, ocupa muchísimo, y aparte tardan a hacer las inferencias por un huevo de tiempo, ¿vale?, pero me da unos averas precisos de la leche, entonces lo que tengo que hacer es decir, vale, todo esto que me da, voy a ver si puedo meterlo en una balanza y poder optimizar mi modelo. Hay varias técnicas de optimización del modelo, una parte de ellas es comprimirlo, a lo mejor lo máximo posible, para que pueda reducir ese tamaño, pero que siga manteniendo también esas inferencias y que siga manteniendo esa precisión, entonces hay dos técnicas, ¿vale?, una de ellas es pruning, que es la que estáis viendo aquí, ¿vale?, que simplemente lo que estamos haciendo es quitar, ¿vale?, pues a lo mejor caminos, a lo mejor que no son relevantes o conexiones que no son relevantes, incluso de las neuronas, para la hora de tomar esas decisiones finales, ¿vale?, y así podemos reducir lo que eso es, los pesos como tal, ¿vale?, que tienen dentro la red neuronal. Reducimos pesos y quitamos conexiones y quitamos lo que son nodos, ¿vale?, que al final también eso da un aumento de tamaño a la red y que a lo mejor, pues, se tengan que las inferencias se puede tardar más en hacerse en esa parte. Luego, otra técnica que tenemos también es cuantización, es decir, la cuantización, lo que intenta es decir, vale, voy a dejar todo más o menos, digo, como está, pero voy a intentar reducir lo que sea en el tamaño de esos pesos, es decir, lo que ocupan esos pesos como tal, ¿vale?, pues si tenemos a lo mejor, pues, operaciones de punto flotante, que a lo mejor son muy costosas, las puedo tener con enteros, etcétera, con signetim y demás para lo que es en ese sentido no escatimar o no tampoco reducir mucho, ¿vale?, no podemos tampoco quitar toda la precisión, ala, ¿vale?, y cargárnoslas como tal, ¿vale?, sino que existen estas técnicas también para intentar no reducir lo que es esa precisión. Siempre mirando desde la perspectiva, vamos a intentar optimizar, pero siempre tened en cuenta, echad del ojillo, vaya a parte de que vuestro modelo, cada vez que hagáis un pruning, una cuantización o apliquéis cualquier técnica, que lo volváis a pasar por el conjunto de datos de test para ver cómo sigue quedando lo que es esa parte, ¿vale?, de Averath Precision, cómo está esa métrica como tal, ¿de acuerdo? Luego hay también muchas más técnicas, ¿vale?, pero no voy a entrar tampoco en detalle en ello, simplemente es para que entendieseis todo lo que podemos llegar a hacer. Luego, ¿qué os hablaba de optimización? Post-procesamiento, ¿vale?, que tenemos. Es decir, vale, ha llegado muy bien, tengo mi, lo que es mi objetivo, he utilizado, por ejemplo, YOLO, está mi modelo optimizado y ahora, por ejemplo, pues se lo paso, ¿vale?, imagínate que a lo mejor tengo muy información, ¿vale?, de todos estos bounding boxes que estáis viendo aquí en la imagen de la izquierda, que son a lo mejor el resultado de lo que os hablaba de la topología, ¿vale?, y entonces se aplican una serie de algoritmos, ¿vale?, que son no máximo suppression para que todo ese overlap que está entre cada uno de ellos para toda la detección de lo que es el objeto se pueda reducir, ¿vale?, y quedarnos con el bounding box en este caso que nos va a marcar la localización exacta, por ejemplo, del objeto. Esto es un ejemplo de optimizaciones que se pueden hacer, pues a lo mejor que todo esto pues tenerlo pues en un pipeline con varios bucles o tenerlo pues directamente hecho vosotros el desarrollo, podéis paralizarlo, podéis vectorizarlo, todo esto, podéis dejarlo en esa parte, optimizar ese proceso para incluso que se pueda paralizar y podéis tardar menos tiempo en hacerlo como tal, ¿vale?, por último, ¿vale?, que es lo que os tenéis que preguntar, ¿vale?, ¿cómo está el rendimiento de mi modelo? Es decir, ¿quién va a consumir el modelo? ¿Cómo se va a consumir? Es decir, ¿lo voy a desplegar en una API? ¿Lo voy a tener cerca del dispositivo en Edge? ¿Vale?, ¿cuánto tiempo de latencia tengo desde que yo llamo a mi modelo hasta que me devuelve el resultado? Porque mi modelo puede ser súper rápido, ¿vale?, que tarde 50 milisegundos, que si luego yo lo tengo desplegado en Estados Unidos, ¿vale?, la distancia y mi cliente está aquí en Europa, pues esa latencia mientras se llama la API y demás, pues va a tardar un tiempo, eso también tenéis que tenerlo en cuenta. Luego, ¿dónde se va a desplegar el modelo? Es importante también, no es lo mismo desplegarlo a una máquina a lo mejor que tenga solo soporte con CPU, que sea muy basiquita, ¿vale?, alguna que tenga soporte con GPU y haga la inferencia más rápida o incluso que os planteéis ponerlo en un dispositivo IoT. Todas estas cosas tenéis que tener en cuenta porque en función de ello tenéis que, bien, os podéis permitir optimizar o tenéis que optimizar más vuestro modelo o menos, ¿vale?, o si no, pues seguir un poquito con esa parte para que podáis en ese aspecto ver cómo se consume vuestro modelo de manera más eficiente teniendo en cuenta todas estas características anteriores. Alexander, continúa. Sí, yo creo que, yo creo que todo el mundo está esperando el momento este de entrar un poquito de cómo desarrollo yo esto en PuntoNet. Estamos en la Donet, estamos en la Donet, ¿no? Exacto, alguien se pensaba que era Python, pero bueno. No, pues al final nos hemos tenido que empapar de esto porque es una cosa también que lleva ya un tiempo que bueno, hemos tenido que leer sobre esto y ver también las novedades que hay que son bastantes, a mí me ha impresionado por mi parte y bueno, para el que no lo conozca, ml.net es como un framework de aprendizaje automático, en este caso OpenSort por parte de Microsoft y nada, hay multiplataforma para cualquier desarrollador de PuntoNet. Yo creo que hasta aquí todos entendemos cómo va. Entonces, ml.net a grandes rasgos, como vemos ahí en la slide, se distribuye, pues hay distintos componentes como pone ahí, principalmente, si vamos de izquierda a derecha, vemos que tiene bastantes cosillas ya desarrolladas, en este caso tampoco sé si estamos a la última en esta gráfica, pero más o menos esta sería de la versión 1.3, 1.4, creo que está en la 1.5, pero bueno, si falta algo ya que nos activan del producto. Entonces, principalmente, como podemos ver ahí, tenemos más o menos todo ya contemplado, tenemos también ml.net soporte para toda la parte inicial de un workflow de Machine Learning que es la parte de data, toda la parte también de los file loaders, database loader, image loader, vemos que también se puede hacer transformaciones, más o menos ya vemos que tiene unas capacidades para nosotros también empezar todo ese workflow de ml. Luego también podemos ver que empieza ya a tener un poco más de forma la parte de algoritmo y de algorítmica y también un poco también de suite en cuanto también a Computer Vision, tenemos también que principalmente en otro caso para la parte de object detection que por eso está en asterisco y luego la parte de Model Consulting Evaluation hay bastante mejora en este aspecto por lo menos de lo que hemos estado viendo la verdad que está bastante bien la parte de prediction engine que te lo levanta también Visual Studio y luego las extensiones y las tools pues hay un montón de conectores ya con consumidores de ml.net como podemos ver allí que también una novedad que ya desde el año pasado creo que ya había un poco en preview la parte de TensorFlow que eso vamos para nosotros como desarrolladores pues en Python pero nos sorprende que .net tengan toda esta parte de integración ya entonces la verdad que está bastante bien y luego pues nada AutoML y Model Builder también como una pequeña interfaz porque te ayuda desde Visual Studio a modo de interfaz pues hacer este by step de todas esas cosas de recogida de datos seleccionar el tipo de transformación que quieres tipo de entrenamiento entrenar o evaluar y donde quieres consumirlo entonces más o menos Model Builder también un poco a modo de este by step a modo visual y ahí tenemos un poco la imagen para el que quiera meterse un poco en .net pues voy a tener que ver bastante como va pero principalmente en la imagen de la derecha tenemos el Build Model y tenemos un Use Model y Us Model principalmente lo que acabamos de comentar antes que es la consumidora la parte consumidora y el Build Model pues todo eso que está dentro de Workflow de Machine Learning principalmente dentro si nos metemos en Build Model principalmente nos encargamos con el Data View por ejemplo como podemos ver ahí pues recopilamos y cargamos datos de entrenamiento hacemos nuestras transformaciones y tal luego del Data View principalmente eso estoy hablando un poco a Workflow de MLN típico y súper básico que se ve también en cualquier en cualquier demostración pero más o menos para tener un poco de idea luego también especificamos canalizaciones en cuanto a través estación de características aplicar un algoritmo que sería el siguiente paso luego tenemos un Feed típico y normal vamos normal y corriente vamos en un Workflow de Machine Learning en este caso pues entrenamos un modelo mediante esa llamada luego también podemos evaluar el modelo con la parte del Evaluate y podemos iterar para mejorarlo y cuando ya tengamos toda esta iteración que vemos que es cíclica podemos guardar el modelo en este caso pues un modelo de formato binario para su uso en alguna aplicación y de eso utilizamos pues el Save Model principalmente aquí es muy sencillo el Pipeline en verdad esto también nosotros lo pudimos utilizar en cualquier nivel ya como Scikitler o lo que sea pero vamos para que tengamos un poco la idea cuando tengamos ese fichero ya guardado pues podemos utilizar también la parte del E-Transformer que lo podemos ver allí para si tenemos que pues tener algún problema en la carga del modelo y luego el Create the Eastern Engine que es lo que nos da el MLNet para nosotros publicar un endpoint o un punto donde nosotros podamos consumir ese modelo y hacer predicciones y evaluaciones también en tiempo de inferencia si puedes pasar Rodri por favor y aquí viene lo bueno principalmente los updates que nos benefician a mí a Rodri en este caso son la parte de las actualizaciones que tienen que ver más específicamente con la clasificación en imágenes en ML.net con estas funciones o funcionalidades que han ido añadiendo tan como pongo la slide 19 y 20 del año 2019 y 20 han ido añadiendo un par de un par de mejoras en cuanto a a la biblioteca de TensorFlow.net como vemos allí también es más o menos a grande rasgo la biblioteca que se han desarrollado a modo de API y también Open Source para nosotros trabajar a bajo nivel en este caso alto nivel y proporcionar todos esos links o esos enlaces e interfaces con la librería de TensorFlow para .net principalmente esta biblioteca no lo pone ahí pero principalmente esta biblioteca la compila de Sci-Sci bueno Sci-Sci que también está ahí en el repositorio no se llama TensorFlow.net sino es Sci-Sci de código abierto también y nada como vemos en el diagrama tenemos todas las capacidades que más o menos están teniendo ya dentro de este ámbito de ML.net con TensorFlow y la verdad que ha sido increíble y también como ponemos allí la capacidad que tenemos el soporte con GPU que también es un plus para este tipo de arquitectura como hemos mencionado anteriormente necesitamos cómputos y también en el caso de estas redes necesitamos también velocidad para ejecutar también las inferencias en el caso que tengamos que levantarlo o introducir o embeber este modelo en cualquier dispositivo o un input normal y corriente y también bueno una cosilla que también destaca desde el año pasado es que hay una gran variedad de clasificadores de imágenes y también de detección de imágenes y la verdad que bueno únicamente hacer un poquito de un overview a todo lo que es ML.net para que esté interesado y ahora veremos el siguiente paso pues un poco ya en detalle cómo se ha puesto en Project Rocket toda la implementación también con ayuda de SSA vale genial bueno ya llega siendo un poquito a hablar de Project Rocket de esta parte hemos hecho un poco de bueno al final de la idea de Project Rocket es proporcionar bueno estuvieron los investigadores de se juntó la parte de Microsoft Research vale para sacar todo este pipeline y al final es facilitar lo que es una plataforma vale es open source de hecho lo podéis descargar y lo podéis usar sin ningún problema y por eso es una plataforma de analítica de vídeos vale esta parte de analítica de vídeos lo que permite es un poco cumplir el objetivo vale de lo que queremos también aquí que es mostraros cómo analizar esos vídeos vale que era la primera problemática que veíamos al principio tenéis la parte un poquito de está construido todo como hemos dicho en SESAR vale utilizando Netcore vale toda esta parte que ahora veremos tiene le puedes meter también cualquier soporta cualquier un poquito de los modelos de Deep Learning por Aderson Flow Darnet de YOLO incluso Onix vale que es la iniciativa también de de modelos de por parte de Microsoft Facebook etcétera también le podemos añadir modelos propios nuestros vale que eso luego también lo veremos más adelante añadir incluso filtros también con OpenCV tiene soporte para GPU e incluso lo bueno es que lo podemos todo también contenerizar en Docker vale como estáis viendo aquí de esta parte vale podéis tener vuestra aplicación desarrollada vale en .NET Core vuestro pipeline como tal vale que hará las llamadas lo que va a esa parte al final de esto tirará bueno contenerizaremos en Docker y aquí pues podemos llegar a utilizar pues incluso el hardware propio nativo vale del propio dispositivo en el que estemos hoy en día también con la parte de GPU también nos va incluso dar soporte vale para ejecutar con GPU también con Docker y utilizar la tarjeta también gráfica directamente del dispositivo vale con la parte del runtime de NVIDIA entonces tú mezclando todo esto podemos construir podemos construir nuestro propio pipeline vale y podemos hacer dejarlo que se queda pues más o menos funcionando para darle soporte a lo que es toda esta analítica de vídeo cómo construimos un pipeline pues así de fácil vale como estáis viendo un poquito en la imagen al final vale lo que es la parte tendréis el siguiente podéis dejarlo esto en un bucle podéis coger el siguiente frame de lo que es el decoder vale y tenemos distintos pipelines vale que ya están hechos vale que están como preconstruidos es decir que están disponibles ya también para nosotros una de ellas pues alerta de objeto vale que vamos detectar por ejemplo con utilizando la topología darnet yolo v3 o utilizando la topología fast rcnn detrando también objetos en cascada vale que tenemos en lo que estamos combinando a un ejemplo lo que ha comentado antes alexander podemos tener un yolo un tiny yolo vale también esa parte y luego también es importante también que esto es un enfoque también híbrido es decir nuestros modelos no solo tienen por qué estar también en edge vale o tienen que estar ejecutándose lo que es en la máquina podemos hacer nuestro modelo desde cero de cifron de scratch entrenarlo imaginados con azure machine learning publicar nuestro endpoint y lo podemos combinar incluso con tecnologías que estén en el cloud este pipeline podría incluso utilizar en el pipeline cognitive services podría incluso utilizar mi endpoint de azure machine learning también lo podría llegar a combinar todo en toda esta iniciativa por lo que al final simplemente tenemos que decodificar coger nuestro frame pasárselo al modelo que queramos y eso ya empieza a analizar resultados vale este por ejemplo es un ejemplo de típico pipeline vale que vamos a tener lo que vamos a mostrar ahora en la demo en lo que nos llega en este caso es un vídeo vale que vamos a tener porque luego vamos a ver cómo engancharlo en tiempo real vale con lo que es la parte de la video analytics que va a comentar más adelante Alexander y veremos la parte aquí en este caso de cómo decodificarlo cómo utilizar el modelo vale que tenemos que es en este caso el de YOLO cómo llegar a emitir esas alertas vale y cómo al final pues poder registrarlo guardar una base de datos o incluso luego después verlos cómo nos podríamos llevar al hub que es lo que veamos como veis es un pipeline muy sencillo pero es que esto se lo permite construir de manera muy sencillita vale con esta parte de Project Rocket como tal vale entonces vamos a pasar un poquito a la demo vale vamos a mostrarnos un poquito qué es lo que hay ahora mismo tengo abierto lo que es la parte del Project Rocket vale es decir esto está disponible vale tiene varios proyectos en función de lo que querramos hacer vale que se vaya llamando lo que es el vídeo Pipeline Core tiene lo que ha comentado antes Alexander tiene un TensorFlow Wrapper vale que es esta parte que es este binding que tienes incluso hecho del C++ que se ha hecho en Cesar para poder acceder a todo lo que hay de TensorFlow poder ejecutar nuestros modelos de TensorFlow también dentro de este pipeline tenemos la parte también incluso de utilizar el cliente de Azure Machine Learning un cliente también para la parte de TensorFlow Serby también tenemos la parte de DraftNec Detector vale que es para utilizar esa topología incluso el YOLO vale tenemos la parte de utilizar ese grupper coger la parte de YOLO y poder utilizarlo aquí desde C Sharp directamente entonces si vamos a empezar un pipeline que es lo que vamos a hacer vale cuando yo comienzo cuando yo comienzo un pipeline directamente tengo toda esta información aquí y yo puedo decidir ejecutarlo en este caso estamos leyendo un streaming de un vídeo vale que en este caso de un vídeo que está aquí ubicado que tenemos en este caso estamos simulando y lo que hacemos directamente es empezar con nuestro pipeline utilizamos el decoder que es el que va a ir leyendo esa información vale luego tenemos distintas técnicas que vamos a inicializar vale como el background subtraction base detector el detector de línea vale que esto ahora voy a explicar luego con un ejemplo en que se basa vale en esa parte y luego una vez que tenemos esto puesto lo que estamos es definiendo los distintos pilen que podemos utilizar en función de lo que contengan pues la configuración o el pilen que elijamos en este caso nosotros tenemos el pilen 1 que está basado en la parte de YOLO vale en este aspecto que podemos utilizarlo en cada frame vamos a hacer esta ejecución de Darknet de la tecnología Darknet y luego lo que vamos a ejecutar una vez que termine vamos a ese que hemos instanciado arriba lo que vamos a hacer es hacerle un run vale de cada uno de ellos por cada frame que nos esté devolviendo veis aquí está esto en un bucle lo estamos devolviendo lo estamos convirtiendo en imagen y vamos a acceder directamente a toda la información vamos a dar alto de carga lo que es el YOLO Tracking el sistema que tenemos y nos va a decir vale para esta imagen y para esta categoría que en este caso lo que estamos detectando son coches vale con este color que le vamos a pasar el bounding box para que se pinte vamos a iterar por el conjunto de líneas que tenemos conjunto de líneas que son es un fichero de configuración donde le vamos a poder decir líneas que queremos añadir y que nos envía incluso una alerta cuando hay un overlapping entre lo que es el objeto detectado estamos detectando los coches y esa línea que hemos pintado de manera que tenemos un sistema también aparte no solo de detección de objetos sino de envío de telemetría o de eventos o sea de envío de eventos en función de cuando ocurre eso dentro del frame por lo que nos va a aportar muchísima más información en ese aspecto y además nos va a servir en este caso para completar un cachito vale de lo que es esa problemática que teníamos analizar por donde están pasando los coches por más sitios vale para poder detectar pues por donde puede haber más tráfico o no vale esa parte entonces como estamos haciendo eso aquí tenemos un ejemplo de una imagen vale aquí tenemos un ejemplo de un ficherito de configuración vale que nos dice pues por la entrada izquierda vale nos da estas las coordenadas vale de la recta es decir el x y del primer punto y el x y del segundo punto y este es el tres col vale que tenemos del overlapping que hay vale con el tres col que queramos con el que salte lo que es ese evento como tal esta línea ves es la que estáis viendo vale que está un poquito pintada aquí vale en este puntito y es que cuando pase por aquí pues digamos cualquier objeto y ese overlapping va a saltar el evento vale como tal y eso es la configuración que permite también darnos y que yo creo que esto es bastante potente también para no solo quedarse un sistema de detección de objetos sino ir un poquito más allá en esta parte entonces si queréis lo que vamos a hacer es que lo vamos a ejecutar vale vale aquí ha cargado lo que es la red neuronal vale y ha cargado lo que es un poquito la topología la topología vale y ahora está analizando vale lo que son esos frames como tal vale toda esta parte por aquí lo que esto evidentemente aquí no estoy utilizando gpu como podéis ver fijaos esto me va a servir también importante para que veáis los frames por segundo que está analizando que es algo muy 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 bajo tened en cuenta que ahora mismo no está analizando apenas nada digo de esa parte esto no lo podríamos por ejemplo poner en tiempo real como tal porque fijaos todo lo que está de la información que está llegando incluso la media de lo que tenéis de los frames por segundo digo es muy bajita esto es algo que nos sirve para luego tener en cuenta lo que es toda esta parte de información vale o saber si a lo mejor puedo poner yo este sistema en tiempo real o no lo puedo poner vale si veis aquí ahora un poquito aquí en la esquina vale se va a estar apareciendo como una especie de sombra vale y está viniendo lo que es un objeto me parece que el sistema va un poquito lento y ahora lo que vamos a ver es como cuando pasa vale en ese aspecto por la parte de la línea que hemos definido vale aquí incluso podemos ver como va a saltar ese evento como tal vale esto como les digo la idea primero de este objetivo es detectar en esta parte cuando ciertos objetos que queramos vale podemos también van a pasar por ciertas zonas esto también que nos sirve nos estamos quedando aquí en coches pero podríamos haberlo hecho perfectamente porque yo lo permite también personas vale permite determinados objetos vale no solo coches permite bicicletas etcétera entonces podríamos haber analizado todo ello meterlo en un pipeline y poder saber directamente pues por donde hay más movilidad vale dentro de este dentro de este pipeline como tal vale ahí viene nuestro nuestro coche acercándose super hiper mega mega lento que lo analice de frame y ahora cuando pase por esa parte vale veremos el sistema de detección de alerta ves ya ha pasado por ahí vale ya está sigue pasando vale por toda esta parte y nos está emitiendo estos eventos vale de aquí vale que está habiendo que estáis viendo que es por donde está pasando ahora mismo actualmente esto que nos va a servir vale nos va a servir un poco para obtener información vale pero luego esta información incluso pues puede ser guardada vale o puede ser la podéis tener recopilada vale en de distintas con distintas telemetrías vale puede incluso ver que os genera esta parte y estáis viendo como directamente os está analizando toda la información y os está diciendo pues mira oye he detectado pues en este frame vale es donde he detectado pues que había un coche y demás e incluso pinto el bounding box vale eso es simplemente fijaos es decir haciendo muy poquitos cambios e incluyendo todo el set o todo el código que también os da vale podéis llegaros a construir vuestro propio pipeline en cuestión de de horas vale en esa parte para que al final lo podáis analizar en función de la problemática que queráis que queráis resolver ¿de acuerdo? vale eso es un poco lo que os quería enseñar de primero que conociéseis la parte de Project Rocket vale para que veáis las posibilidades que os da vale luego teníamos la parte de vale tengo el Project Rocket está todo precioso muy bien he visto que me analiza un pipeline que me pone todo aquí perfecto pero ¿cómo hago yo esto? vale ¿cómo lo pongo en un tiempo en un sistema vale de tiempo real o cómo lo hago para que tenga un Video Management System o un CCTV ¿cómo engancho yo todo esto? y lo pongo en producción vale no solo me quedo es decir vale he hecho la prueba de concepto he hecho mi pequeñito pipeline todo sirve me quedo aquí vale aquí vamos a tener varias piezas que ahora vamos a ir entrando en detalle vale en cada una de las slides tenemos por un lado lo que es la parte nueva vale que ha lanzado Microsoft de Live Video Analytics en Edge vale que ahora lo va a comentar Alexander en detalle por otro lado tenemos nuestro contenedor del Project Rocket vale que tenemos aquí que lo tenemos con nuestro pipeline de YOLO V3 y por otro lado vale tenemos lo que es el sistema vale de IoT Hub bueno donde se va a enviar lo que es esa telemetría o la detección que estamos haciendo vale hasta aquí quedado simplemente con estas tres piezas que hay en esta parte para que luego vamos a ir entrando un poquito en detalles en cada una de ellas para que conozcáis un poco cómo se conectan en esta parte al final Live Video Analytics nos va a permitir simplemente quedaros con que ejecutar toda esta información en el Edge vale quedaos con esa parte de ejecutarla cerca del dispositivo ¿por qué? porque necesitamos que esté cerca del dispositivo para que todo ese delay que hay toda esa transmisión que hay en tiempo real pues no tenga toda esa parte de latencia vale como hemos comentado antes que es importante vale pues vamos a empezar con el primero bastante rápido porque ya queda poquito bueno Live Video Analytics como comentó Rodri es un servicio nuevo que bueno una plataforma que nos permite pues crear todo ese ese ingesta o todo ese pipeline para nosotros crear ese ese pipeline de vídeo o para abarcar toda la parte también no solo de la nube si el cliente no quiere que tengamos nada en la nube pues también tenemos la posibilidad de tener todo eso en premio y tener nuestro pipeline de captura análisis también de publicación de insights de un vídeo o una inferencia de inteligencia artificial para no indagar tampoco mucho por el tiempo principalmente la plataforma lo que nos ofrece lo que comentó Rodri la capacidad de capturar en primer momento capturar imágenes de un este caso pues de un IoT sensor como podemos ver ahí de una cámara podemos también analizar o grabar en vídeos en directo en este caso junto con una publicación de resultados también en tiempo real que eso también es lo que nos interesa en muchos casos o para utilizar este tipo de servicios y luego también pues inyectarlo o nosotros conectarnos a cualquier Azure o business app que nos permita pues sacarle partido a todos esos insights que hemos extraído extrayendo de ese vídeo y también de esa analítica de algún modelo de inteligencia artificial principalmente la funcionalidad de Live Video Analytics pues lo combinamos con un montón de módulos de Azure en este caso IoT Edge como Streaming Analytics podemos también conectarlo con IT Services también podemos conectarlo y en este caso principalmente lo que es el core de todo este servicio es Media Services Live Video Analytics principalmente para ir comentando ya un poquito los key temps que viene siendo dado el servicio está pensado para hacer una plataforma ampliable en este caso lo que nos permite es conectar diferentes módulos en este caso en on-premise de análisis del vídeo por ejemplo pues con contenedores en este caso módulos de Edge como hemos hecho con el Priority Rocket conectarlos también con a lo mejor un container de Connecting Service simplemente sin tener que nosotros desarrollarnos un modelo customizado y también pues las soluciones en este caso principalmente Live Video Analytics o en este caso lo que nosotros hemos más o menos pensado son por ejemplo con circuitos de televisión cerrada como CCTV o cualquier tipo de sistema de mitigación de vídeo como VMS por ejemplo entonces principalmente hablando ya de los key temps podemos tener bastantes pues conceptos que tenemos que entender a la hora de utilizar este tipo de servicio principalmente ahora ya con Rodri va a comentar el Media Grass pero voy a introducir un poquitito un poco el resto porque la grabación en vídeo es bastante bastante potente él nos crea Live Video Analytics nos crea un contexto que en el caso lo que vamos a hacer nosotros es para administrar todo el vídeo y la grabación del vídeo para que procesemos capturemos a través de la cámara y aparte grabarlo para su visualización pues por ejemplo en un end to end pues una aplicación móvil un explorador o lo que sea y luego también nos permite esa grabación no solo del vídeo recording sino también una grabación continua del vídeo que eso es bastante importante aquí lo que utilizamos es para transmitir todas esas secuencias de vídeo en un recurso un reproductor que eso también es bastante importante saberlo mediante pues diferentes protocolos de streaming como puede ser el HTP o el HLS que es uno de los permitidos por el Live Video Analytics que es el Live Streaming ¿Pasa Rodri? Vale pues aquí vamos a ir un poco ya entendemos más o menos Live Video Analytics por donde van los tiros y para ir introduciendo un poquito la solución que tenemos preparada en esta segunda demostración vamos a entrar un poco en detalle viendo ya esa gráfica de Vale ¿Por qué utilizamos nosotros Live Video Analytics en esta segunda demostración? Principalmente ahí tenéis explicada ya en la slide paso a paso pero principalmente lo que nosotros queremos hacer es como una pequeña ingesta en este caso una simulación porque no tenemos una cámara obviamente para esta demo tenemos como un pequeño módulo que se llama el RTCP del SIM que vamos a ver luego en los módulos de IoT que simula como una cámara IP que nos permitirá alojar ahí pues todo tipo de protocolo de transmisión en tiempo real o RTCP para el envío de datos luego tendremos un nodo bastante importante en este caso que es el que nos va a conectar o va a extraer la información por RTCP de ese servidor simulator que está generando o haciendo loop en el video que tenemos de demostración y va a ir enviando todos esos frames o todas esas imágenes del video al siguiente nodo que principalmente ahora lo explicará Rodri es un tipo procesador en este caso en la parte de las videoanalytics tenemos tres tipos de steps un tipo de source un tipo de preprocesor y un tipo de syncs entonces pues aquí en nuestra demostración vamos a tener el RTCP source capta la información de la cámara aquí luego hacemos un poquito la parte de limitar la velocidad a lo mejor los fotogramas de la secuencia de video para a lo mejor pues descartar un poco un poco a los siguientes pasos de imágenes que a lo mejor nos nos dan información y luego tenemos un HTTP extension que esto es bastante importante que nos sirve como un papel de proxy lo que nos va a dar a entender es que como que convierte los fotogramas de video al tipo de imagen que queramos y la transmitirá por una vía por este caso a través de red pues a un módulo de inteligente que yo creo que ya todos sabemos hasta ahora que será nuestro famoso rocket nuestro famoso pipeline que hemos estado que Rodri estuvo explicando antes pues nosotros por HTTP vamos a enviarle esas imágenes que hemos estado canalizando por Live Video Analytics hacia ese módulo y ese módulo nos va a redirigir de nuevo pues en este caso la inferencia y luego nosotros lo que vamos a hacer es recoger esa inferencia o recoger esa analitis que nos está devolviendo y enviarlo hacia un nodo en este caso un nodo de IoT Hub que se va a ir pues ingestando todos esos insights o los metadatos que nosotros queramos sacar únicamente no quiere decir la imagen tal cual sino a lo mejor un metadata o un analitis únicamente específico vale esta parte ya ha comentado un poco Alexander vale no me voy a entretener mucho porque ya introducí un poco de los conceptos que tenían previamente vale y al final vamos a utilizar un media graph vale vamos a instanciar lo que es una topología que vamos a invocar en nuestros módulos en nuestro módulo más bien de Live Video Analytics de IoT lo que podemos ver como instanciar esta topología es decir tengo todos estos módulos vale tengo pues de donde viene la información a donde va la información y donde tengo que ejecutarla pero claro como engancho todo esto vale como creo un pipeline y un flujo vale de todo este este streaming que viene de vídeo vale pues aquí introduceremos un poco el concepto de media graph vale que nos va a permitir crear una topología vale instanciar una topología dentro de Live Video Analytics donde principalmente pues definiremos o utilizaremos pues nodos source nodos procesadores vale y nodos syncs los nodos source en este caso va a estar instanciado en RTSP en hacer esa simulación los nodos procesadores vale va a hacer un frame rate filter para no analizar toda la información como ha dicho antes Alexander y luego vamos a tener incluso en medio también otro nodo que va a tener toda esa información de donde está el módulo de IA vale donde está el módulo que tengo que ejecutar también en cada llamada vale esa parte y luego donde voy a enviar el resultado también de la información que en este caso lo vamos a enviar a IoT Hub con el concepto que os tenéis que quedar es que esto nos permite definir un grafo multimedia vale media para poder ver directamente por donde va a pasar toda nuestra información y ver como podemos tener incluso dentro del mismo dispositivo vale podemos tener una misma tipología o topología lo que es instanciada pero con distintos parámetros que vengan distintos sources etcétera vale como veremos más adelante un poco la demo que va a hacer Alexander vale aquí simplemente que es esta parte la he comentado ver la topología que hay del grafo que la podemos definir luego lo vamos a poder ver que topología o como lo tenemos un poquito conectado y luego vamos a crear a partir de esta tipología una instancia en la que vamos a poder pues al final activarla desactivarla vale creo que vais a ver un poquito en la demo y decir pues cuando se tiene que empezar a leer desde ese flujo o incluso definir nuevas para un cierto dispositivo que los vamos a invocar por IoT Edge por por Direct Method directamente para que veáis como dado una topología infraestructura que ya está montada podemos ponerla en funcionamiento o no vale toda esa parte y ver como podemos activar todo todo el pipeline vale pues vamos a ir un poquito más rápido aquí va a llegar a la demostración vale pues principalmente aquí ya hemos comentado un poco volvemos otra vez a la arquitectura ya hemos explicado un poco en la IPEANALITIS yo creo que ya lo hemos entendido como se construye por los media graph como lo hemos conectado con Rocket que en este caso pues por SHTP extension que nos simula como un servicio como un proxy para nosotros emitir esas imágenes hacia ese modelo de YOLV3 y luego de vuelta también nos devuelve esa imagen para nosotros como decía Rodri pues volverla a subir o únicamente dejarla también en un premio no hace falta explícitamente siempre subirla hacia la nube entonces para tener un poco de contexto nos faltan dos cosillas aquí que sería como todo el bloque que está que está como englobando a todos estos pipelines todos estos contenedores que al final al cabo son Docker son imágenes Docker al final lo que vamos a tener es todo el Azure Intelligent Edge el IoT Edge y luego también tenemos el IoT Hub entonces si puedes pasar Rodri el Azure IoT Hub sería todo lo que hay fuera o todo lo que hay fuera del servicio IoT Device en este caso IoT Edge el IoT Hub principalmente lo que nos ayuda es por ir bastante rápido principalmente es un servicio que nos administra y hospeda en la nube a todos nuestros dispositivos a nuestros dispositivos IoT y que actúa como principalmente en resumen como un pequeño director o como centro de mensajería para la comunicación bidireccional también con el IoT Device y Azure principalmente administra los dispositivos que nosotros registremos en nuestra suscripción en Azure y también lo que nos ayuda es para toda esa parte de también la parte de como decirlo la parte de autenticación nos ayuda también a que no solo me puedo conectar yo y Rodri sino si lo hay autenticación otra persona también lo puede acceder conlleva toda la parte de administración y un poco de management de los dispositivos así a a grandes rasgos y luego también pues toda la parte de routing envío de mensajes conectarlos con otros servicios como podemos ver ahí event hub service bus aquí ya tenemos como vale nos está llegando información del IoT Device aquí administramos todo ese tipo de mensajería y también la comunicación bidireccional con los dispositivos IoT y luego ya estamos enganchados directamente con una serie de servicios que ya podemos pues seguir incrementando nuestra solución si puedes pasar Rodri y el último último sería la parte de Azure IoT Edge que yo creo que hasta aquí yo creo que todo el mundo hemos entendido que Azure IoT Edge es el que es el runtime es el componente que está dentro ya del dispositivo en este caso dispositivo IoT y por dirigir un poquito más el tiro en esta slide pues lo que nos va a ayudar es principalmente actualizar o tener toda esa parte de monitorización de actualizaciones en el dispositivo por si hay algún cambio en el módulo pues estar atento a toda esta parte de actualizaciones nos va a mantener también toda esa parte de seguridad en el dispositivo en el que estemos llevando todos esos contenedores o todos esos módulos de IoT y aparte pues vamos a tener todo ese reporte directo hacia el cloud si en el caso de que tengamos habilitado y luego pues también tenemos toda esa parte del en este caso todo eso lo que acabo de comentar conlleva todo el IoT Edge Runtime que es lo que viene a dado con el ser con lo que es el dispositivo IoT Edge y luego el Cloud Base Interface lo que tiene que ver con toda la parte de ya de envío de administrar todo todo lo que tengamos o monitorización en vía remoto y ya después de esto que yo creo que ya nos pasa un poquito el tiempo vamos a vamos a explicar un poquitito la la demostración si la demo de Live Video Analytics con el Project Rocket voy a a compartir vale aquí principalmente bueno avísame Rodis cuando lo estés viendo yo ya lo estoy viendo vale vamos a ir rápido principalmente nosotros pues un grupo de recursos Azure tenemos diferentes servicios como Media Service que es bastante importante tenemos una máquina virtual que va a ser como el que va a ir a simular el dispositivo IoT en este caso porque necesitamos también un cómputo bastante grande para ejecutar en este caso lo que es el modelo que vamos a llevar a cabo que también es la es el YOL V3 y luego pues nuestro pequeño IoT Hub que es el que será a cabo pues de administrar y dirigir ese único IoT device que será nuestra máquina virtual si nos vamos a vamos a hacer un poquito la bueno si nos vamos a IoT Hub vamos rápido hacia aquí vamos a ver que tenemos ya el dispositivo el dispositivo registrado tenemos un dispositivo en este caso la máquina virtual y si podemos ver si nos hacemos un poco de retrospectiva a las slides anteriores de la arquitectura de Live Video Analytics y de Project Rocket podemos ver que tenemos el pipeline en este caso todo lo que es lo que tenga que ver con Live Video Analytics luego tenemos la cámara que hemos comentado Rodrigu y yo anteriormente como sería el simulator es nuestra cámara ficticia para que nosotros podamos hacer este tipo de demostraciones que va a ser el emulator o va a ser ese endpoint que nos va a estar enviando a Live Video Analytics ese tipo de esos frames del vídeo y luego el módulo de Project Rocket pues como hemos visto en la arquitectura vamos a tener el simulator Live Video Analytics y Live Video Analytics conectados con Project Rocket bidireccionalmente y luego pues toda esa ingesta de datos pues finalmente al IoT Hub como comentaba antes tenemos por defecto dos módulos del IoT Edge como comenté antes es del runtime ya por defecto cuando nosotros instalamos ese runtime en cualquier dispositivo en este caso la máquina virtual pues nos instala estos dos agentes que serán los que llevarán a cabo todas esas tareas que comenté antes de administración y gestión de tareas y de monitorización de estado vamos a pasar rápidamente aquí para ver más o menos los conceptos que hemos visto de Live Video Analytics aquí estamos en Visual Studio Code aquí vemos pues que tenemos el device el mismo device que tenemos aquí lo tenemos aquí también con la extensión del IoT en Visual Studio Code tenemos los cinco contenedores running y vamos a tener un poquito en detalle también en cómo hacemos toda esta parte de canalización o cómo nosotros hacemos un deploy a un dispositivo IoT Edge principalmente en todos los dispositivos en este caso IoT en cualquier arquitectura o módulo de IoT necesitamos crear como un manifiesto en el caso que nos vaya como a orquestar o cómo se va a montar todas esas imágenes Docker dentro de un sistema IoT o un dispositivo IoT en este caso tenemos pues toda esa conectividad pues con nuestro container registry con nuestras credenciales luego también tenemos toda la parte del Edge Hub y System Modules que ya por defecto pues tiene el IoT Edge y el Hub que son los módulos que hemos comentado antes estos dos de aquí y luego ya entramos en detalle los módulos customizados los módulos que nos dan un poco también un poco la vidilla a la demostración que en este caso toda la parte de imagen Docker que tiene que ver con LVA que es la IP de Analytics y luego toda la parte que es lo que he comentado en la primera demostración de vale pues yo quiero llevar esta solución de Project Rocket pues la quiero poner en formato de Docker imagen y tener la posibilidad de también pues vamos subirla a un dispositivo IoT y que me permita también pues en este caso tener esa ejecución en ese dispositivo y luego por último de los módulos de los módulos tenemos aparte del Rocket aparte de la videoanalitis tenemos el RTCP SIM que será pues nuestro simulador como comenté antes de la cámara y luego pues lo que tenemos aquí pues son las propiedades comunes de todos los módulos y luego las propiedades que tiene también en la videoanalitis específicamente entonces una vez que tenemos esto principalmente ya tenemos como nuestro manifiesto nuestro como nuestra carta o nuestra guía para saber IoT Hub que tiene que desplegar en esos dispositivos y luego nos genera si nosotros le damos aquí pues en este caso vamos a crear como un manifiesto con todas las claves tenemos un punto enfa aquí con todas las claves de esta suscripción y nosotros aquí lo hacemos pues en este caso pues en este caso con las claves o las credenciales las variables de entorno y luego aquí únicamente ya cuando ejecutamos la solución o ejecutamos esta parte del build o generar ese IoT Edge deployment manifest ya él nos rellena pues todas esas credenciales y nos rellena también pues todos los módulos con su correspondiente pues configuración de logs y tal si nos fijamos aquí principalmente Project Rocket lo que comentó Rodri cuando él hizo la ejecución anterior aquí tenemos una serie de comandos que serán los encargados de decir vale Project Rocket no se va a quedar ahí sino igualmente cuando se vaya a ejecutar vamos a tener todos esos parámetros de entrada a ese módulo que hemos explicado anteriormente eso es lo mismo que he tenido yo elegimos el pipeline tipo de pipeline la categoría la línea y vamos y bastantes bastantes configuraciones que tenemos y ya a partir de aquí pues configuración de lo que es los módulos de IoT entonces para no liarme tampoco mucho más aquí ¿cómo hacemos todo esto? nosotros principalmente nos ayuda bastante al despliegue pues todo lo que es como comenté antes la extensión de la IoT aquí podemos hacer toda la parte de despliegue de este caso cuando tengamos esto únicamente lo que hacemos es como generar o crear ese despliegue un single device en este caso pues me va a detectar que tengo este y únicamente le damos clic y te desplegará todo todo vamos todo este manifiesto en ese dispositivo que es el que tenemos aquí vamos a hacer la prueba rápida que ahora mismo ya se nos fue bastante el tiempo vamos a hacer una prueba rápida aquí tenemos la conectividad de nuestra máquina virtual estamos justo donde está el rocket y nuestro output de imágenes aquí mismo si nos damos cuenta tenemos una serie de carpetas donde supuestamente nos tiene que enviar esa telemetría o esos insights si entramos en output all que supuestamente es donde yo debería tener imágenes o algún tipo de inferencia no tenemos si nosotros pero claro aquí la duda es vale no tenemos ninguna imagen pero ¿por qué? porque es lo que estábamos comentando antes de si nosotros instanciamos esto pero no le hacemos con lo que comentaba un media graph y no instanciamos ese media graph en nuestro dispositivo no nos vale nada tener todos estos módulos en ejecución entonces lo que tenemos que hacer que lo tengo aquí abierto es instanciar o desplegar toda la parte del del media graph toda la parte del media graph que nos va a hacer pues esa esa conexión o ese ese modo director de todos los módulos entonces aquí nosotros ya lo hemos hecho pues hemos puesto o instanciado ese grafo en el en el dispositivo IoT con todas sus claves y todos los parámetros necesarios pero lo que vamos a hacer es que ahora está en activo lo que vamos a hacer ahora es activar ese grafo que con nombres de sample graph 1 lo que vamos a ir a activarlo y ahora mismo lo que ha hecho es vale voy a decirle a ese dispositivo IoT que se ejecute ese grafo sample graph 1 que ya lo tenía ya instanciado pero no estaba activo entonces lo que vamos a darnos cuenta ahora vamos a ir esto es todo con direct method directamente si vamos a ir aquí vale vamos a ver si están todos los módulos running o bueno aquí ya se aquí no va a pasar nada lo que vamos a hacer es tener que estar atentos a output vamos a ir rapidito bueno esto tardará un rato ahora lo que está mientras se está levantando todo exacto está instanciando todo lo que son los pasos de vamos lo que hemos comentado antes todos los pasos de Live Video Analytics y tal y está juntando pues todos esos bloques que están ahora mismo sueltos pues de alguna manera interconectarlos y que empiece todo el pipeline de comunicación entre uno y el otro entonces aquí podemos ver pues que ya está empezando a ejecutarse ya antes no estaba conectado ahora que hemos instanciado ese media graph pues ya coge el sentido todo esto de Live Video Analytics con Project Rocket incluso fíjate está activando el evento de Left Entrance que es el mismo que definí yo en el que os enseñé en el ficherito este y que os voy a ir poniendo ahí las imágenes que cumplen incluso ciertos eventos y demás eso es y yo creo que hasta aquí es todo bueno vamos a desactivarla y ya con esto vamos a apagar otra vez lo que es la instancia la topología y ya no se debería de emitir más información perfecto entonces yo creo que con esto terminamos nada de modo lo vamos a dar por terminado vale y de esta parte voy a compartir digo ya está simplemente nuevo por daros las las gracias de nuevo a todos los patrocinadores vale daros las gracias también a nosotros por la oportunidad de poder compartir con vosotros vale todo lo que lo que hemos estado viendo y ya está y simplemente pues por mi parte ha sido un placer pues muchísimas muchísimas gracias a todos Alexander aquí lo mismo que tú tampoco puedo decir mucho más super agradecidos estamos con con los vamos también por darnos la oportunidad de explicar todo este tipo de soluciones y nada que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima si se puede nos vemos en la próxima venga hasta luego a todos hasta la próxima hasta luego